Todo inició a nuestra llegada al aeropuerto. Lo primero fue cambiar la moneda de dólar a los euros. Recoger un mapa y recoger el equipaje para después agarrar carretera y empezar a conocer esta mágica ciudad. Pues para recorrer toda la ciudad, lo más práctico fue Japan & Av. Atenas es actualmente la ciudad más grande de Grecia. La población del municipio de Atenas es de 741.512 habitantes, pero su área metropolitana es mucho mayor y comprende de una población de 3.7 millones. La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de la Acrópolis griega. La Acrópolis era literalmente la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas, con una doble función, la defensiva y como sede de los principales lugares de cultos. La Acrópolis de Atenas está situada sobre una cima que se alza sobre 156 metros, sobre el nivel del mar. El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan, construido entre los años 447 y 432 a.C. Sus dimensiones aproximadas son de 69.5 metros de largo por 30.9 de ancho. Las columnas tienen 10.4 metros de altura. Atenas es una de las ciudades más ricas de restos arqueológicos de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. También se conservan muchos monumentos romanos y bizantinos. La historia de Atenas se extiende más de 3.000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas más antiguas. Es el centro principal de la vida económica, cultural y política griega. Esta área constaba de 104 columnas de Orden Corintio, todas de 17 metros de alto. Se conservan solo 16 columnas, de las cuales solo 15 están actualmente en pie. La Universidad de la Universidad de la Universidad de TV usó la flips que hemos conocido,